... Efectivamente, vinimos a Viedma a realizar un consulado en terreno o consulado a distancia, que es básicamente traer los servicios que nosotros tenemos y le prestamos a la comunidad de chilenos habitualmente en Bahía Blanca, pero ahora acercándoselo a la gente de Viedma y sus alrededores. La idea es facilitarle los trámites a la gente, dado la distancia, las dificultades climáticas que pueden existir. Nosotros venimos y ellos van a poder tramitar certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, renovar cédulas de identidad, pasaporte, tramitar temas de pensión, jubilación, consultas legales que puedan tener. Y por otro lado también estamos difundiendo el derecho a votar en el exterior. Este año los chilenos que viven fuera de Chile van a poder votar y elegir presidente de la República. El 19 de noviembre próximo vamos a poder votar. Para ello tienen que inscribirse en el consulado y esta es la oportunidad de hacerlo. Hemos venido acá para facilitar esa gestión, para difundir entre la comunidad de chilenos y se inscriban. Yo los invito, es un proceso gratis, rápido, sencillo. Hay un plazo que se nos vence pronto. El plazo para hacer esta inscripción es el 1 de julio próximo. Así que son estos días, o si no ya la próxima semana, pero concurriendo a nuestro consulado en Bahía Blanca. Es una oportunidad histórica. Es un derecho que los chilenos estaban esperando por muchos años. Y es la oportunidad ahora de ejercerlo. Fue una batalla que ellos ganaron y entonces ahora es su derecho y ejércerlo. Yo estoy contento de estar difundiendo este derecho, un derecho ciudadano que ayuda a fortalecer la democracia en Chile. Así que yo espero, ojalá, que haya la mejor participación y la mayor participación de chilenos referente a este proceso de voto. Mi circunscripción consular comprende los departamentos de Conesa, de Adolfo Alcina y de Pichimahuida, la ciudad de Viedma, los alrededores. Entonces, vamos a estar atendiendo miércoles 21 y jueves 22 en las dependencias del Consejo Deliberante, en calle Buenos Aires, acá en pleno centro de la ciudad. Vamos a estar de corrido de 8 de la mañana a 15 horas. Así que en cualquier momento, que se puedan dar un tiempo y que se acerquen. A mí en lo personal también, como consul, me interesa mucho conocer a mis compatriotas, poder conversar con ellos, compartir experiencias. Así que en ese lado también espero que se acerquen y podamos charlar y conversar de cómo está Chile en estos tiempos. Yo vengo llegando de Chile hace cuatro meses, así que traigo la impresión de nuestro país fresquita. Bien. ¿Algún tema en particular que hayas conversado con el vicegobernador y que usted quiera difundir? Fue una conversación muy amena, muy abierta y hablamos de muchos temas. Hablamos de lo que podríamos hacer en el mediano o corto plazo, que nos interese a ambos, proyectos en el ámbito cultural o en el ámbito comercial. Dimos un poco un recorrido también histórico de la conformación geográfica, social de esta provincia de Río Negro. Y fue un intercambio de poder conocernos mutuamente y de poder estrechar lazos que hacia un futuro cercano pueda rendir frutos. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo a los chilenos y un abrazo también a mis hermanos argentinos. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.